Estamos ya en las instalaciones de Marnis, una empresa de alto standing, se puede decir, con el futbolista Ayala, que es un fichaje de un nivel alto para el Cartagena FC. Y aquí estamos con la representación de Marnis, que nos acompaña. Bueno, buenos días, gracias por estar todos aquí en un día tan especial para el club. Como ya avisamos al término de la temporada pasada, este año el club hace un esfuerzo y gracias a la directiva y a los patricionadores vamos a intentar hacer un equipo competitivo para que esta temporada 2019-2020 el Cartagena FC vuelva a la andada de estar compitiendo con los más grandes en la categoría de 3ª división. Hoy presentamos a Antonio Ayala, un jugador que viene con mucha experiencia. Ahora hablará y explicará por los equipos que ha pasado y esperemos que aporte ese granito de arena que queremos de veteranía y de experiencia y de calidad dentro del grupo, a la misma vez que sigue dentro de nuestra política de fichar cartagenero. Está claro que el 60-70% del equipo va a ser cartagenero y con eso vamos a seguir creciendo. Dar las gracias también al apoyo de Roberto, a la empresa Magni, que ya ha llevado una temporada y esperemos que esta temporada sea una temporada de éxito con el apoyo de ellos y podamos ir creciendo juntos de la mano y que vuelva el EFSE. La bienvenida, como decía, el EFSE, mucha suerte, tanto en la mañana como en club. Para nosotros es un placer colaborar con el EFSE y organizar tecnología nuestra segunda temporada apoyando al club, sufriendo un aniversario. Para nosotros también va a ser, nosotros llevamos solo 51 años, no tanto como en el cartagenero, pero bueno, es un modelo para nosotros y llegar también a la gente que queremos alcanzarlo también. Y bueno, les vas a dar mucha suerte, estaríamos en un trabajo excelente en el segundo de categoría este año y esperemos que, con la ayuda de Antonio y los que vengan, pues el objetivo del próximo año será llegar a la segunda dimensión. Cuéntanos, por favor, tu trayectoria desde que saliste de Cartagena. Muy buenos días, ante todo, y muchísimas gracias a todos los presentes. Y bueno, mi trayectoria, pues me marché de aquí siendo muy jovencito, con 16 años. Salí de Cartagena precisamente y nada, ahí me enrolé en el fútbol base de Valladolid, donde estuve cuatro años, llegando a debutar por el primer equipo. Después me marché, bueno, volví a Murcia. Ahí, pues bueno, fue un cúmulo de circunstancias, malas decisiones, mal asesoramiento por parte de mi representante en aquel día. Y bueno, teniendo un contrato todavía en vigor, decidí sacarme de ahí. Y bueno, pues después me marché a Italia, segunda división. Volví a España, fue una mala experiencia también, después de un año y medio allí. Y nada, pues me enrolé en el elbense, después ya fue mi primera etapa en Guijuelo, donde pasé un año. Después volví otra vez a Murcia, a la ciudad de Murcia. Y luego, bueno, venidor, estuve en Salamanca después. Me marché, bueno, estuve en Oteniente también. Me marché a Emiratos, allí estuve tres años. Luego me marché a Marruecos, que fue otro año. Y nada, volví otra vez y en estas tres últimas temporadas he estado en el club de Portugal. ¿Te ha ayudado de ilusión el proyecto de Cartagena F6 en tercera división? ¿Te habrán dicho que hay una aventura de vida en el mismo objetivo? Sí, yo recibí una llamada hace un mes y pico de Leo, la verdad. Y fue una muy grata sorpresa para mí, ¿no? Bueno, que sobre todo, pues, que de las primeras personas que pensaban en este proyecto importante era en mí. Y bueno, yo no lo dudé, la verdad. Hablé con él, hemos estado durante unos cuantos días hablando y yo valorando también otras cosas que tenía, pero como en casa yo creo que en ningún lado no. Y han hecho una apuesta fuerte por mí y yo, pues, he decidido ir con ellos al cien por cien y ir a intentarles ayudar con el objetivo que es el poder hacer en el equipo secundario. ¿Tienes algún motivo que te ha hecho dar el paso? El motivo es todo. Es un club que yo he nacido desde niño, bueno, he vivido desde niño. Mi familia, ellos, la apuesta, yo creo que para mí, el otro día valorando con mi padre, mi mujer y todo, yo le decía, digo, es que ahora me ha surgido esto. Y es que no tengo ganas de lo que voy a escuchar, sinceramente. Y lo hicieron y ganas, bueno, pues, ahora mismo estoy como un niño, un capazo. ¿Qué proyectos es el que te han ofrecido en toda la fe? A ver, los proyectos están claros, ¿no? Aquí vosotros seguramente sabéis que yo, lo que habéis vivido ya en este primer ascenso a tercera emisión y yo creo que el siguiente paso es el poder meter al equipo en segunda vez. Esto no te lo garantiza nadie y traigas ahora a los mejores jugadores tampoco. Como sí que es verdad, que la gana es la ilusión y por trabajo no va a ser. Eso es lo que dice. Luego, lo que va a dictar el camino es a lo largo de la temporada y sobre todo que para eso estoy aquí yo también, para ayudarlos a ellos y sobre todo al equipo para intentar conseguir el objetivo que es el poder meter al equipo. Me imagino que has dado repaso al grupo de Montertero de tercera emisión, ¿cómo queda? ¿Qué equipos son los que vais a estar escuchando a ellos para conseguir esa lucha por el play? Yo creo que siempre hay equipos gallitos, ¿no? En la categoría y como usted bien dice, ¿no? Sobre todo esta categoría, pues no es fácil, porque no es fácil. Y quitando el equipo que siempre está acá arriba, no hay que descartar que siempre hay algún equipo también surpresante que saca la cabeza por ahí y te cuesta muchísimo el poder vencer. En estos momentos se podría decir que la planificación no está hecha, no ha sido nada a conocer. ¿Te han comentado cuándo van a comenzar los entrenamientos, la serie de partidos o todavía es profundización? De momento todavía yo creo que ellos van a ir dictaminando todo, ¿no? Y hay unas fechas, pero tampoco hay nada claro, ¿no? Y ellos siguen planificando todo porque todavía quedan por cerrar varias cosas. Yo creo que en cuanto ellos tengan planificado todo, pues entonces ya darán ese paso y os darán toda la información necesaria. Muchas gracias. Cerramos aquí esta intervención de rueda de prensa con las instalaciones de Marquís. ¿Puedo adelantar algo de partida de temporada si queréis? Bueno, empieza el día 24 de agosto. Y ya cerrados tenemos partidos de pre-temporada con el Ucán de segunda B el día 31, campo y hora por definir. El Ginés Pagón este año va a ser con el Yecano de segunda B también, las instalaciones de deportiva van a MSG. Después está por estar también el ECHI licitado de 3ª división, el PASMAR de 3ª división y el Archena de preferencia. Falta un par de partidos por cerrar, sino que esperamos que hagan una buena pre-temporada y que sea la base de inicio de la temporada. El 12 Memorial Ginés Pagán se enfrentará el día 3 de agosto a las 7 de la tarde y la ciudad deportiva va a meter contra el Yecano. ¿Has comentado antes la fecha de inicio? ¿Puedes repetirla? El 15 de julio empezamos la pre-temporada, ya que el 24 de agosto empieza la competición. Y el partido cerrado ya ha pedido el Plano, como ya ha comentado, el de Plano, el Juan de segunda B, el PASMAR, el Archena. Muchas gracias. 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 Gracias.